Hace un tiempo hablé sobre Senko Ron, una cuequita de la animación japonesa que si bien destaca por su interesante concepto, su mayor llamativo es que fue creado por una sola persona y de forma literal una persona. Este corto fue ideado, guionizado, dibujado, animado, editado, producido, actuado, mercadeado y todo lo que se les ocurra con que termine con Do, por Atsuya Uki, que si no les suena el nombre le conocerán por su estilo en los diseños de Digimon Tree. Y después de la salida de este pequeño corto, el señor Uki ya nos prometía que un año después veríamos su continuación. Eso lo dijo hace 10 años. Y bueno, el proyecto prometido por fin está disponible para ser presenciado por las masas, pero ¿está a la altura de su original? Pues digamos que sí y que no. A diferencia de la primera, donde la animación dependía de la creatividad para sobresalir con un presupuesto escaso y mano de obra limitada, la segunda ahora nos muestra que hubiera pasado con mejores condiciones para contar la historia de este mundo. En forma sintetizada, este es un Japón acostumbrado a vivir catástrofes por seres sobrenaturales de origen hasta ahora inexplicados. Uno de estas criaturas, de nombre Senko, tiene un enlace junto a Yuki y Tetsu, los cuales pueden hacer uso de sus habilidades polimórficas, pero se han envuelto en problemas al enfrentar a otros domadores de estos seres, e incluso a una organización que los mantiene en raya. Con esto podemos darnos una idea de hacia dónde va este nuevo corto, el cual luce increíble sin llegar a ser ostentoso ni exagerado. Tal vez una mala concepción que se tiene, es que si quieres destacar, haz que tu obra sea lo más llamativa posible. Pero Senko Roll Connect, es el claro ejemplo de que no siempre puedes aplicar ese concepto. La serie mantiene un estilo limpio y sencillo a lo largo de toda la trama, pero nunca deja de ser increíble, ya que el movimiento natural de los personajes, combinado con lo fantasioso de estas criaturas y una acción ingeniosa y dinámica, crea un deleite audiovisual, del cual muchas obras, a pesar de tener un montón de efectos y colores, nunca llegan al nivel de sorprenderte o exaltarte por lo genial de cada escena. Y creo que ese estilo artístico de la ambientación que se siente tan común, muy familiar, hace que la historia se mantenga consistente y con los pies sobre la tierra. Los creadores saben que no van a volarte la cabeza con algo complejo, ni tampoco hacerte llorar con algo emotivo. Connect es una secuela que al igual que la primera, te da toda la información sutilmente sin llenarte de sobreexposición innecesaria de su mundo. Por conversaciones casuales, entendemos que Yuki aún no confía plenamente en Tetsu, y por ello no le devuelve a Senko totalmente. Mientras que Tetsu está en descontento por esa situación, lo cual llega a crearle pensamientos conflictivos. Por otro lado, tenemos a esta pareja de investigadores, que de nuevo solo tenemos que escucharlos charlar un rato, para entender quiénes son, qué podemos esperar de ellos y cuáles son sus objetivos, pero de nuevo, todo esto no te lo están comentando y ni siquiera pierden un solo segundo, dando de chorradas de información que ni vas a ocupar. Todo se basa en lenguaje corporal y una plática casual. Es lo que necesitan para que entiendas a grandes rasgos todo lo que está sucediendo y va a ocurrir. Si me dijeran que resumir esta serie en una sola palabra, sería minimalista. Es concisa, es clara, una narrativa simple y directa, sin dar muchas vueltas, y al mismo tiempo disfrutable de inicio a fin. Lo cual me encanta, ya que en una industria saturada de tanta sobreexposición desmesurada y antinaturalidad en sus personajes que se sienten tan poco creíbles, Zenko Roll Connect trata de combatirlo con lo opuesto, un cast tan ordinario y común en situaciones fantasiosas que no sorprendería si conoces a alguien que coincida con la forma de actuar de alguno de ellos y por lo mismo le puedes llegar a relacionar con la historia de forma más rápida. Sin embargo, el mayor problema que encuentro es que todo lo que sucede se siente innecesario, no hay un objetivo principal, no hay un cierre total en la historia, y si la meta de esta producción era darnos un slice of life con sci-fi y escenas de acción con dubstep, bueno, para eso ya existía la primera parte. El final de hecho nos deja unos segundos de teaser tratando de anunciarnos una inminente continuación, y las cosas han quedado tan abiertas que podrían hacer un Avengers a los Zenko en este mundo si realmente se lo propusieran. Pero de nuevo me pregunto, ¿es realmente necesario? Tal vez la parte 3 ahora sí nos relate más que una secuencia de la vida de estos chicos y un mayor panorama con una historia que trate de contarnos algo de verdad. Pero al fin y al cabo si hacen eso, ¿no sería ir en contra de lo que representaba Zenko Roll inicialmente con su tan marcada y hermosa simplicidad? Sea como sea, al menos para mí no hay pierde con esta segunda parte. La recomiendo totalmente para ver algo un poco menos usual en lo que a anime se refiere, y con su corta duración es una buena oportunidad para aprovecharla en una relajante noche de películas. Gracias. 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 Gracias.